¡Hey! ¿Qué pasa familia? Ha llegado el día de pasarnos Saint Seiya. Los Caballeros del Zodíaco llegan a su momento culmen con este vídeo que os traigo hoy. Vais a flipar. Suscríbete y dale like si te gusta porque vamos a pasándolo en grande. Mauro en Mendo a la cabeza con otros tres artistas que ojalá algún día lleguen a hacerlo en colaboración juntos. Me imagino lo que vamos a ver hoy en un aforo completo, en un escenario, ellos cuatro arriba cantando juntos y es una auténtica bomba. Vamos a divertirnos un montón y mañana además ya sabéis que tenemos fin de semana fantástico, dos vídeos mañana y pasado también dos vídeos, sábado y domingo. Vamos a terminar de comiendo la cuarentena juntos y espero que disfrutéis un montón del vídeo. Vamos a verlo por diferentes fases. Vamos a ver cómo cantan la canción de manera intercalada, como si estuvieran haciendo una colaboración juntos. Por eso digo que realmente en un escenario tiene que ser una locura en vivo ver esto. Os dejo con el vídeo, no voy a pausarlo porque merece la pena verlo entero porque creo que si lo pauso y comento durante el vídeo vamos a estropear la experiencia. Así que espero que disfrutéis, os suscribáis y dejéis vuestro like gigantesco. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Qué bueno los cuatro Qué guapa tío Brutal, super metalero El inglés super metalero Super, super metalero Muy agresivo cantando Qué guapa tío Qué guapa tío Y No 26 Brutal Y Y Pro F crackers C El super super metalero, es que no tiene desperdicio no tiene desperdicio, imaginaros esto en un escenario lleno con 20.000 personas con la iluminación, es que tiene que ser espectacular que bueno impresionante, ¿cuál es el favorito de los cuatro? realmente imposible comentar un favorito yo creo que es imposible comentar un favorito, ¿con cuál os quedaréis vosotros? yo creo que mauren tiene algo especial, yo creo que mauren destaca por algo diferente, es de que el resto no tiene, no sé si os pasa igual, pero mauren como que tiene un halo diferente para esta canción, es un muy buen cantante, pero esta canción en concreto es una auténtica locura a mí el tono metalero super heavy que ha tenido la versión en inglés me gusta mucho y el cantante japonés es buenísimo, el que ha destacado un poco a lo mejor diferente es la versión portugués de Brasil, pero para bien también, porque le aporta un toque un poquito más ronco, es perfecta, la mezcla perfecta además mauren es insuperable, para mí mauren en esta canción será siempre insuperable aunque Adrián Barba y algunos más cantan esta canción de manera espectacular pero mauren tiene ese halo diferente que me flipa así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que haya gustado, ponerme en los comentarios y mucha gente me dice que me pone a lo mejor alguna cosa para ver y que no la veo realmente es que las voy haciendo, lo que pasa es que no me da tiempo a hacer no puedo hacer 20 vídeos diarios, me gustaría poder hacer 20 vídeos diarios pero no puedo ponerme las recomendaciones y lo haré, ¿vale? así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao chao un abrazo, chao chao